Hola, soy Marisol González Ficachi, editora de Armonía y amante de los tés. En esta ocasión les voy a compartir una de mis recetas favoritas, matcha frappé. Espero que la disfrutes. Espero que disfrutes esta bebida súper refrescante, repleta de antioxidantes, que es adaptogénica, regula tu sistema nervioso y te da mucha energía. ¿Qué otras recetas te gustaría ver en estos videos? Coméntanos.